Sábado vamos a invocar a la Virgen en esa tradición centenaria de la sabatina. Pedimos a Nuestra Señora de Atocha especialmente hoy por nuestros enfermos. ¡Gracias por ver el video! Tantas veces has dado respuesta devolviéndoles la esperanza y sosteniéndoles en el dolor. Hoy te aclamamos y te pedimos. Hoy en ti mi consuelo, hoy te quiero cantar, hoy te quiero cantar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Tú que acompañaste a tu Hijo en el camino al Calvario, escucha las súplicas de nuestros hermanos enfermos. Para que experimentando el misterio del dolor, sientan también tu presencia cercana y material. María, salud de los enfermos, ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tú que permaneciste al pie de la cruz junto a tu Hijo, da fortaleza y esperanza a las familias de los enfermos, los profesionales, los voluntarios y todos aquellos que les entienden y cuidan con cariño y sacrificio. María, salud de los enfermos, ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pedimos ahora en silencio por aquellas personas que están pasando por esta enfermedad que conocemos, familiares, amigos. María, salud de los enfermos, ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve Regina, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Salve Regina, Madre misericordia, vita dulce do, estu es nuestra salve. Salve Regina, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.